Como exponente más claro de la gastronomía de la Marina, me desplacé a Deña, donde hay más de 300 restaurantes que ofrecen en su carta algunos de los manjares que ya hemos comentado y otros más. Sería un delito olvidar los infinitos arroces con pescado que podemos probar aquí, o los maravillosos dulces como los puñuelos de calabaza o la coca maría. Pero claro, la primera escala de este viaje la tengo que hacer en el hotel donde iba a pasar el fin de semana. El Hotel Nauroma es un pequeño hotel boutique situado en el centro histórico de Deña, a pocos minutos del castillo, de la gastronómica calle Loreto y la zona comercial Marqués de Campos. El Nauroma es una joya de la arquitectura local, un oasis de vegetación autóctona y de tranquilidad, lleno de rincones donde evadirse. El hotel cuenta con 10 habitaciones y una suite, decoradas de forma personalizada y con unos nombres muy característicos. De ello me habló Federico, el propietario de l'hotel y de diversos restaurantes de Deña que más tarde visitaría, un auténtico enamorado de su tierra. El fet de personalizar, pues estaba como personalizar en las habitaciones. Pues me va acudir que lo mejor que personalizar las habitaciones, también crear un poco de inquietud en el client, era pues donar-li, por ejemplo, el nombre de platges o el nombre de llocs emblemáticos de Deña. Siempre era una puerta a conocer un poco más Deña, además en los nombres, tanto la fotografía de Lioca que hace referencia, y también de crear una inquietud de que el mejor ese client podría ir a verlo. El amor por su tierra se deja ver en cada una de las palabras de nuestra conversación. Un amor que fundamenta las bases de la restauración de todos sus negocios. En mi casa ha habido una tradición culinaria muy exquisita por parte de mi madre. Yo, una propuesta que desde el primer día, porque de hecho van ser en los restaurantes marines los que vamos incorporar, veníamos de una barra de 60 en la que se había despersonalizado la cuina, la afluencia massiva de turistas, casi todos de Francia, la restauración se había dedicado al plat combinado, a las crellas frigidas y tal. Entonces yo, yo no había que no cuadrava y me voy a decantar, me voy a decantar para dar primero un aire de la zona, tanto en cuanto a mitos o mobiliario del restaurante, y en cuanto a cuina, pues voy a apostar para recuperar la cuina o la cuina que había en aquel momento, para hacerla pública. Pero aunque haya una ideología de base común, cada restaurante tiene una identidad propia. Todos los nuestros restaurantes se caracterizan porque la base y el producto es la cuina y el producto de la Marina Alta, y en concreto el pez y eso de la Edénia. Es una base común. Después cada uno, que también le voy a dar individualidad, cada restaurant trata, a lo mejor, un mismo plat, donando la suya particularidad. Y también intentar fugir de la homogeneidad, donando cada uno el suyo toque. Y como buen enamorado de la cocina y de su tierra, Federico me confiesa que bocados encuentran más placenteros. El plat preferido es muy difícil, muy difícil, porque desde la tomaca con un poco de sal en olio, pasando por la paella o los aguissones, es muy difícil. Ahora, una de las cosas que me recuerda mucho de la infantesa es, por ejemplo, el poliçal y el tomaca en bacallar. El salasón, por ejemplo, yo soy una persona que a mí me encanta, es una cosa que tiene mucha cultura de salasón y después de eso es seco, el polseco, el bacallarero, la moçala. Son cosas que normalmente siempre les sol demanar en un salasón aquí.